Música Sí, pero una evaluación muy corta, una evaluación de pocos días, una evaluación de poco trabajo y de poco me refiero no por el esfuerzo, sino por las horas que implican 100 días pero en este análisis precisamente que se está haciendo y hoy lo hice con cada uno de los intereses de mi gabinete faltan algunos con los cuales el miércoles finalizaré es para ver cómo vamos en cada una de las áreas, qué temas pendientes hay qué vamos a hacer para poder cumplir con los objetivos que se tienen pero estoy seguro hoy que el gabinete que me acompaña, que el equipo está realmente haciendo la chamba que le corresponde está realmente buscando cómo poder cumplir con aquellas expectativas que se tienen y sobre todo con aquellas promesas que en su momento yo hice 100 días es poco menos del 10% del tiempo de gobierno, o sea, vamos arrancando vienen los grandes momentos, los 100 primeros días es cuando llegas en el cambio de una administración a otra y por lo tanto que tal vez el recurso que hay ya no es insuficiente que muchos cambios que se tienen que ir dando y que hoy puedo decir que arrancamos el año con el pie derecho que vamos bien, que cerramos el 2012 entre muchas cosas con un muy buen presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y pueden llegar a saber los irapuatenses que estamos trabajando por cada una de las áreas en educación porque las becas le llegan a la gente que realmente lo necesita en desarrollo económico para seguir trayendo más empresas irapuatenses como las que ya se han estado buscando en seguridad, por ejemplo, donde el proyecto de escudo será un gran arma para poder tener una ciudad más segura en fin, con cada una de las áreas podremos estar garantizando a los irapuatenses que vamos a tener una ciudad de acciones de adeberas en esta administración Sí, y si no, los he puesto a ritmo no importa si no lo han estado hoy puedo decir que estoy contento con mi gabinete sin embargo, el gabinete sabe porque lo he dicho muchas veces de que en el momento en que vea que ya no están cumpliendo con las expectativas de un servidor con las expectativas de la ciudad de Iacuato de la administración, en ese momento haremos cambios en el equipo ese es como un partido de fútbol hay momentos donde tienen que cambiar los jugadores por algunos otros, por diversos motivos así que en ese sentido este partido está bien ¡Gracias!